Oigo canciones grises para pintarlas de vida Leo noticias tristes y yo les pongo alegría Borro las nubes del cielo, siembro la tierra de risas Voy repartiendo abrazos sinceros, va a ir cerrando heridas Convierto en autopista un callejón sin salida Ando cabeza abajo si el mundo está patas arriba Traigo la brisa en verano, te presto mi piel en invierno Hoy yo te invito a todo mi hermano, vámonos pa'l puerto Vámonos, vámonos al país de la maravilla Vámonos, vámonos a robarle un besito a Alicia Imagina el mundo en tus manos y el sol que te mira Adivina si tú lo deseas, la luna camina Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba Vitaminas, candela pa' todos, candela la vida Desinflo la mala gana con agua y sal de la playa Me monto la gran parranda con la ciudad alborotada Mido en sonrisas el tiempo, cuento mi historia en momentos Aunque no te lo diga mi hermano, sabes que te quiero Vámonos, vámonos al país de la maravilla Vámonos, vámonos a robarle un besito a Alicia Imagina el mundo en tus manos y el sol que te mira Adivina si tú lo deseas, la luna camina Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba Vitaminas, candela pa' todos, candela la vida Hoy quiero darle cariño a quien más lo necesita Hoy voy a darte un te quiero aunque tú no me lo pidas Aunque a veces no lo parece, yo siempre estoy aquí a tu lado Amuflado de confidente, preparado Imagina el mundo en tus manos y el sol que te mira Adivina Imagina el mundo en tus manos y el sol que te mira Adivina si tú lo deseas, la luna camina Tú respiras, el aire levanta los sueños pa' arriba Vitaminas, te, 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 te Imagina que el remedio eres tú Que tú tienes el secreto pa' poner el cielo azul Imagina que todo cambia si cambias tú Si lo crees tú y da, candela pa'l mundo, candela la vida